Realmente estas condiciones meteorológicas que están pronosticadas son extremas, tal como lo ha planteado la dirección meteorológica. Hasta este momento, bajo esta categoría, solamente el día de mañana en nuestra región, con temperaturas que podrían llegar a los 37 grados. Eso significa que en sectores interiores probablemente pueda sobrepasarse incluso este nivel de temperatura. Entonces, en ese entendido, efectivamente, tal como tú señalas, es fundamental cómo nos apoyamos entre todos para evitar emergencias justamente que, dadas estas mismas condiciones, no podamos controlar en el primer momento. Claro, y uno de los riesgos que tenemos ahí inminentes en las zonas rurales son los incendios forestales que ya nos dieron una anticipación, que son bastante potentes, con mucha fuerza, producto principalmente de las condiciones meteorológicas. Así es. De hecho, mira, recordar solamente que en estas semanas anteriores, acá en la región de la Araucanía, han habido varios incendios, ¿cierto? Y a veces algunos de ellos se ha visto también en la información pública que se ha entregado, originado por trabajos, trabajos como soldaduras, trabajos con maquinaria, que de pronto pueden generar chispas. Y esas chispas, si caen, digamos, sobre algún combustible que pueda originar un incendio, con las condiciones que podrían presentarse, sería muy, muy difícil poder controlarlo en un estado inicial. Por eso es que es tan importante evitar por el día, ¿cierto?, generar todas estas acciones inseguras, llamamos nosotros, que pueden finalmente originar otro tipo de emergencias. Claro, y el trabajo rural y el trabajo del campo por estos días está centrado en las cosechas, que es, a propósito del buen tiempo, poder ganar en lo que significa terminar el cultivo del año. Pero claro, también, en esta condición extrema, ¿es también recomendable no llevar adelante este tipo de labores agrícolas, directora? Mira, yo creo que en la medida en que tenemos certeza de que, por ejemplo, las maquinarias y todo están en buen estado y no van a generar este tipo de situaciones, por supuesto no se trata de detener, ¿verdad?, el mundo y todas las labores que ya sabemos que en el área rural, lógicamente, son imprescindibles. Sin embargo, creo que sí es muy relevante tratar, por ejemplo, de ajustar los horarios, tal vez no generar esto en el horario PIC de mayor calor, tener siempre a la mano algunos medios en caso de que podamos tener una situación que lamentar. No sé, recomendaciones que probablemente el Ministerio de Agricultura entrega periódicamente a los agricultores, ¿verdad?, que justamente en este periodo, tal como usted señala, están en estas labores y que, bueno, de pronto también a lo mejor hay que poner ahí en la balanza que tener una emergencia va a ser mucho más complejo que probablemente aplazar un día las labores. Entonces, creo que ahí el Ministerio de Agricultura es quien tiene, obviamente, la mejor y mayor información para poder ponerse en contacto con los agricultores y recomendarles en este caso en particular qué sería lo que mejor habría que implementar. De todas maneras, es tradición en esta región, hay una buena vinculación entre agricultores y la CONAF, entiendo, para ir con estos planes especiales, para ir entregando orientación y que ellos puedan desarrollar su trabajo sin tampoco generar algún efecto producto de las altas temperaturas. Estábamos recién, directora en Padre de las Casas, viendo el tema de este famoso interfaz y que en Padre de las Casas se hace alrededor del cerro con un bueno que es el mayor, a nuestro juicio, el mayor problema, no por el cerro, sino por el combustible que ahí se genera y por las reiteradas emergencias que tenemos en las temporadas estivales. Nos decían de que los planes de manejo deben ser aprobados por ustedes, planes de manejo, digo mejor, planes de emergencia y coordinación deben ser aprobados por Senapred para cada comuna, ¿verdad? Sí, así es. Efectivamente la ley nueva que genera este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres define que hay dos tipos de planificaciones que los municipios, a contar de un cierto periodo, deben contar de manera formal y oficial con ellos. Uno es los planes de emergencia, que es una materia que ya conocíamos anteriormente, ¿verdad? Pero que ahora, además de plantear el plan genérico, debe incorporar a lo menos tres variables que son las de mayor ocurrencia dentro de las comunas, con una planificación especial para esas variables. Entonces hay comunas que presentan, por ejemplo, riesgo hidrometeorológico, incendios forestales y quizás, o sea, accidentes múltiples víctimas. Otros incorporan el riesgo volcánico, otros incorporarán el riesgo de sismo o tsunami, dependiendo de la ubicación de cada una de las comunas, y esto responde al diagnóstico local que cada municipio realiza de su terreno y de su realidad, en realidad, valga la redundancia. Y por otro lado está el plan de reducción de riesgo de desastre, que es un plan que pretende en el mediano y en el largo plazo ir resolviendo situaciones que vayan, a su vez, disminuyendo la posibilidad de tener emergencias en distintos sectores. Estas planificaciones, efectivamente, los municipios las deben realizar en un formato que Senapred pone a disposición de las municipalidades también toda la capacitación y todo el acompañamiento necesario para que ellos puedan elaborar estas planificaciones y estas, una vez que se terminan, efectivamente Senapred las debe revisar y las puede aprobar o solicitar correcciones hasta llegar finalmente a tenerlas aprobadas. Una vez que están aprobadas, el municipio, a través de su COGRIP, de su Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, las debe conocer y las debe decretar. Debe haber un decreto alcaldicio que las pone finalmente en vigencia para ser utilizadas dentro de la comuna. Ese es el proceso. Me queda claro. Y hasta el momento, directora, ¿cuántas comunas de la Araucanía han cumplido con este proceso para tener sus planes al día? Mira, como Araucanía yo debo decir que solamente tenemos, si mal no recuerdo, tres comunas que hasta el momento no han presentado ni en nivel de elaboración, digamos, ninguna planificación. Las demás ya cuentan con sus planes de reducción de riesgo de desastre, la gran mayoría de ellos ya aprobados. Hay el número acerca de siete u ocho comunas que están todavía resolviendo algunas observaciones y hay un porcentaje también que va a recibir sus planes elaborados a través de un proceso externo, digamos, que son las comunas que tuvieron mayores incendios forestales durante el periodo anterior y que hay un grupo de comunas en la Araucanía, otras en Bío Bío y otras en Ñuble, que están bajo este proceso de acompañamiento técnico. Debo decir que es un proceso que no fue nada de sencillo porque estamos hablando de que las comunas debían elaborar en rigor el plan de emergencia, que ya sabemos consta de tres pequeños planes, podríamos decirlo, más este plan de reducción de riesgo de desastre. O sea, podríamos hablar de cuatro planes en rigor que han debido ser elaborados por los municipios y eso, por supuesto, ha demandado un tiempo importante. Creemos que como región todavía estamos en pleno proceso, por supuesto, pero sí ha habido un avance importante. Como digo, hay alrededor de dos o tres comunas que hasta la hora no han presentado mayores avances, pero en el caso de los demás están todos en proceso. Por nuestra proximidad, Temuco Padre, las casas, ¿cómo están? Temuco ya tiene sus dos planes aprobados. Mire, para no equivocarme, bebe, solo un segundo, porque voy a mirar aquí mi ayuda a memoria, porque entre tantos planes, tengo que ver a que las 32 comunas me puedo equivocar. No, está bien. Y aprovechamos de conocer cuáles son las tres que aún están pendientes respecto de este proceso que nos está explicando la directora. Son estos planes de mitigación, planes de emergencia, focalizados de acuerdo a la realidad que tiene cada comuna y que debe conocer Senapred, entregarle su aprobación para que posteriormente se pueda efectuar la difusión dentro de sus vecinos, de qué manera actuar según sea la emergencia que esté afectando a esa comuna. De tal manera de que, junto con, hay tres que parecen las más rezagadas, vamos a conocer cómo está Temuco Padre, las casas en este nivel, porque en realidad entre estar aprobado y no haberlo entregado, hay un espacio ahí importante en el cual deben los municipios estar esperando ahí el pronunciamiento de la dirección de Senapred para ponerlos en práctica. Porque, evidentemente, lo más importante en esto, directora, es que no solo tengamos los planes, no solo los técnicos sepan qué hacer, es importante que la comunidad, los vecinos sepan cómo reaccionar. Por ejemplo, en Padre, las casas, en el sector Conunhüeno, en el sector Rubilar, en el sector Espinosa, que están en pleno cerro con condiciones de acceso muy limitadas y que, además, hay mucha masa boscosa y de desecho ahí también, que en cualquier momento puede significar el inicio de un siniestro con estas altas temperaturas, directora. Así es. Bueno, aquí ya tengo que ayudar a memoria a mano. Ah, perfecto. Y, efectivamente, en el caso del Padre de las Casas, ellos tienen ya aprobado su plan de reducción de riesgo de desastres y su plan de emergencia está justamente en proceso de correcciones para ser aprobado prontamente. Y, en el caso de Temuco, 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 exactamente la misma situación. La misma situación. Así es que ambos municipios están trabajando, entonces, en las últimas observaciones que se realizó respecto de sus planes comunales de emergencia, pero, como te digo, ellos partieron por la elaboración de sus planes de reducción de riesgo de desastre, dado que, además, era una planificación absolutamente nueva dentro de la ley. Ningún municipio contaba con una planificación en esa línea previo a esto. Por lo tanto, los municipios primero avanzaron en eso, considerando que ellos ya tenían planes comunales de emergencia anteriores que estaban aprobados, pero que ahora tenían que ajustarse a estas nuevas indicaciones. Así es que hay toda la información de esos dos. ¿Perdón? Y las tres comunas rezagadas que, hasta el momento, ya no lo quiere decir. Ya, directora, lo entendemos. No, ¿para qué? Las comunas saben cuáles son, y nosotros hemos estado en comunicación permanente con ellos y ayudándoles también y motivándolos a poder ponerse de acuerdo. Aquí, tal como tú lo señalabas, en realidad, más allá de cumplir con un mandato legal simplemente, las planificaciones de emergencia tienen un trasfondo mucho más profundo, que es, ¿cierto? Primero, que todas las instituciones comprendan que deben trabajar bajo el sistema de comando de incidentes, que es una estructura de trabajo conjunto, alineado, coordinado, ¿cierto? Y que, indudablemente, se debe ir practicando para poder ir perfeccionándolo y poder hacerlo realmente una base de trabajo permanente. Pero también, como muy bien usted lo señala, estos planes deben ser dados a conocer a la comunidad. Porque, claro, no ganamos mucho, ¿cierto? O sí ganamos mucho, pero lógicamente no es todo el que las instituciones trabajen coordinadamente si la comunidad, a su vez, no participa, no conoce cuáles son las vías de evacuación, no conoce cuáles son las zonas de seguridad, no conoce cuáles son los avisos que el municipio le va a poder entregar en distintas situaciones, si hay que evacuar o no hay que evacuar, cómo elaborar un kit de emergencia, etc. Una serie de acciones que son parte del ser ciudadano. Entonces, eso también está incorporado en los planes y por lo mismo es que es tan importante, entonces, que los municipios los puedan difundir y ojalá aprobar y decretar rápidamente. Yanet Medrano, directora regional de Senapret, agradecerle el tiempo que nos ha dado para explicarnos con peras y manzanas cómo funciona el sistema de emergencia comunal y cómo está coordinado con el resto de la región y del país. Muchas gracias. Gracias.